Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Ventas ambulantes son una alternativa económica en medio de la crisis a raíz de la pandemia por el COVID-19. Y la verdad que está bajando mucho la venda ahora, casi no hay más nada, no se vende prácticamente. ¿En tu caso limpio para brisas? Sí, en el mío limpio para brisas. ¿A qué costo encontramos esto? Y a partir de 30.000 guaraníes nomás ya. Sí, está bajando todo porque casi no hay más venda y se vende a muy bajos costos ya. ¿Ya prácticamente el costo nomás de nuevo están ofreciendo? Prácticamente para ganar para el buchero nomás ya. ¿Y se salva el día, Diego? ¿Qué nos comentas? Sí, sí, se salva. Una vez que uno sale a trabajar por la calle siempre se salva lo que sale a buscar, el pan de cada día. Totalmente. Diego, ¿dónde sos vos en este caso? Yo soy de Arroyo Pená. ¿De Arroyo Pená y todos los días tenés que venir acá a recorrer otros puntos de la ciudad? Todos los días tengo que venir porque tengo dos hijas que mantener y sí o sí tengo que salir por la calle todos los días. Tengo de 30.000 y después tengo de 25.000, hasta 15.000 tengo. Perfecto. ¿Todos los largores también, verdad? Sí, de todo largores, sí. Todas medidas, sí. Bueno, ¿dónde viene usted? ¿De dónde viene? Yo vengo de San Miguel, centro. ¿Cómo le está? ¿Pero todos los días viene también, eh? Todos los días tengo que venir porque si no, creo que venía ahora a rebuscar. Totalmente. ¿Y, Doni, qué tal la venta estos días? ¿Se nota la crisis? La verdad que sí. No, muy poco la venta. ¿Casi al costo uno ofrece la mercadería? A veces. Y casi a cosas ni a uno se vende. Muy poco no hace la venta ahora. Muy poco realmente. No hay nada. ¿Y esto de la ayuda de Puente Humo? ¿Eso no llegó de repente a todos los lugares tampoco, eh? No. Llegó. No llegó. Muy poco eso también. A alguno nomás le llega eso. Ah, ¿y qué tal la venta estos días, señor? No hay nada. No hay nada. Esta es la primera venta que me dio. No hay nada, eh. Y diariamente, todos los días, al costo prácticamente, se vende y no se vende otra vez, ¿sí? Se vende, pero se vende muy poco. Se vende muy poco. ¿Y usted tiene familia, señor? Nada más. ¿Este más te beso? ¿Usted tiene familia? Sí, acá yo estoy, yo estoy anotado ahí en el... para la tercera edad. ¿Y no le viene la ayuda? No, me viene. ¿Nunca le viene la ayuda? No, y anotado en ese, el otro también. No me viene también. ¿Y hay vendedores ambulantes? Parece que vienen de otros lugares también, ¿verdad? Puede ser, yo no conozco. Uno de los vendedores pertenece a la tercera edad y a uno recibió su aporte, pese a las gestiones, por formar parte de este grupo. Además del riesgo que conlleva exponerse a su edad, indicó que no existe otra salida.